El soñado destino que eligieron la China y Roger King para recibir el 2023. La pareja de la China Suárez y Roger King fue una de las más inesperadas del año. Sin embargo, pese a la poca confianza que había en cuanto a la duración de aquel romance y la diferencia de edad, los dos se muestran más consolidados que nunca y decidieron recibir el nuevo año. Un momento repleto de intenciones, proyectos y deseos, juntos. Pero no lo van a hacer en Argentina. Los jóvenes armaron las valijas y eligieron un destino paradisíaco para la importante celebración. Las playas de México. Ese mismo destino habían elegido el pasado junio para hacer su primer viaje juntos. Y hoy lo terminaron de definir como su nidito de amor. Fue por medio de sus redes sociales que la China Suárez y Roger King dejaron ver detalles del increíble hotel en el que se hospedan. Y los monos que había dentro del complejo, que los sorprendieron. Luego se mostraron tomando sol en la playa, mostrando un aspecto totalmente relajado luego de un año intenso de mucho trabajo para ambos. Por su lado, la actriz dejó a sus hijos junto a sus respectivos padres, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. Dado que ya había pasado la Navidad con ellos. Hace algunos días atrás, la feliz pareja se convirtió en noticia por evadir a la prensa luego de que la actriz se presentara en el escenario junto al polaco. El principal desplante por parte de la China Suárez se lo llevó el notero de socios del espectáculo, el 13. Quien fue ignorado totalmente al punto tal que ninguno de los dos lo miró ni a la cara. El periodista aclaró que no conocía a la ex Cassie Ángeles y que nunca le había hecho una nota. Pero sin embargo su mala onda y la de Roger King no le gustó para nada y le pareció una falta de respeto. Porque dio a entender que al menos le podría haber dicho que no.